Hola amigas, vamos a empezar con el video del perrito mágico. Yo me llamo Jesús y les voy a enseñar, este es mi primer video. Tenemos la caja del perrito, el perrito, la caja del perrito y la abuela del perrito. Vamos a ponerlo acá. Este perrito está lindo y además es muy amable. Este perrito es muy amable. Vamos a ponerlo acá. Este perrito está lindo. Pero vamos a ver lo chiva que es, aunque no parezca. Es de batería y tiene dos pilas y el interruptor. A ver qué hace. Es de batería y el interruptor. Owe, 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 o